Hola que tal, muy buenos días tengan todos ustedes En este caso si nos venimos a presentar El desempaquetado de lo que es el lector código de barras Tipo LED De la marca Unitech Es un lector código de barras De bajo costo, para que está enfocado Este lector, prácticamente Para aquellos Lugares donde no tienen nada de operación Porque su operación es manual Puede ser un e-boutique, puede ser una zapatería Puede ser para meter las cosas Compras, ya que Pues este, tienes que presionar lo que es el botón Y realmente pues su costo es muy barato Vamos a ver, ahí viene su caja Este, vamos a Prácticamente mostrarlo que es lo que Como es el lector, para que si mismo Pues se puedan animar, si es que Andan buscando un lector económico Este, hay otras opciones De lectores, de tipo láser Este es tipo, manda una luz Que lo que hace es este Scanear, pero realmente No es tan potente como otros lectores Pero si lo van a ocupar para meter Las compras, este O lo van a trabajar en la boutique O lo van a trabajar en algo Que donde no hay tanta operación Este, como una tienda de abarrotes Pues si, si sería una buena opción Si, aquí se Prácticamente Este es la finalidad De que conozcan el producto Y así no lo puedan comprarlo Este, y si tienen alguna duda Pues primero lo puedan ver Antes de comprarlo Si, pues de mi parte Sería todo Este, espero te haya servido Muchas gracias por tu atención Y espero que compartas este video Gracias Gracias